Bienvenidos a nuestra aula virtual, hoy veremos el tema de los adjetivos y los adverbios. Comencemos con el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo es una palabra que complementa un sustantivo para describirlo, expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas. Estos nos dicen cómo es o cómo está. Algunos ejemplos de adjetivos calificativos son de tamaño como grande o pequeño, alto, bajo, gordo o delgado, de forma como redondo, cuadrado, de color como amarillo, rojo, verde, de temperatura como frío o caliente, y de sabor como dulce, salado, ácido, pero hay muchos adjetivos calificativos más. Entonces dijimos que los adjetivos son los que describen o dicen las cualidades del sustantivo, pero ¿recuerdas que es un sustantivo? Los sustantivos son los que se usan para nombrar personas, como por ejemplo, niña, maestra o Jorge. O para nombrar animales, por ejemplo, perro, mariposa o jirafa. O para nombrar cosas, por ejemplo, manzana, cama, lápiz. Ahora que ya recordamos que es el sustantivo, entonces veamos cómo utilizar los adjetivos. Dijimos que los adjetivos calificativos describen cómo es o cómo están. Entonces comencemos a describir diciendo cómo es. La niña es bonita, delgada, alegre, rubia. Entonces la descripción quedaría la niña es bonita, delgada, alegre y rubia. Ahora usemos los adjetivos calificativos para describir el castillo. Entonces el castillo es grande, terrorífico, oscuro y está abandonado. Ahora veamos nuestro segundo tema, que son los adverbios. El adverbio es una palabra que modifica o complementa a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Los adverbios expresan circunstancias como pueden ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, etc. Respondiendo a preguntas como cuándo, dónde, cómo, de qué manera, entre otras. Pero hay diferentes clases de adverbios. Hay adverbios de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de afirmación, de negación, de duda o de posibilidad. El adverbio complementando a un verbo. Por ejemplo, El niño se levantó temprano. En este caso, el adverbio, que es temprano, complementa al verbo. Este es un adverbio de tiempo que indica el tiempo en el que se está levantando el niño. Ahora veamos el adverbio complementando al adjetivo. En la oración de la casa es muy grande, nuestro adverbio es muy y complementa al adjetivo que es grande. Este es un adverbio de cantidad. Y por último, veamos un ejemplo de una oración en la que el adverbio complementa a otro adverbio. En este caso, el adverbio muy está complementando al otro adverbio que es bien. Un adverbio de cantidad, que es el muy, está complementando a un adverbio de modo. Espero te haya servido muchísimo este video. No olvides suscribirte. Gracias.